En una tierra de tradiciones, un forastero y un conejero de fundamento se enfrentarán en duelo. Ataviado así no se viene pa' Dolores. Ah, no, que me mandé el fajín, me mandé la sombrera y hasta la talega y todo. ¿Eh? ¿No? Este no es de aquí. Pues no parece. ¿Ruido cómodo? No es cuestión de comodidad, es tradición. Ah, ah, es tradición. No, Darío, es una romería, dime tu... Vente conmigo, vente conmigo que yo te lo explico, por favor. Madre mía, vaya allá. ¿Eso? Vamos a ver, si venimos por esta carretera desde el sur, podrías venir vestido así, por ejemplo. ¿Y la sexta? La sexta, la sexta para las uvas, las uvas de la heria, para el campesino, Darío. Pero mira, yo para ir cargando uvas, prefiero ir cargando el vino. ¿Entiendes? Mi madre. ¿Vino? Yo tengo bodega para eso. ¿Entiendes? Lo estoy enviando ya, mira, si venimos por este camino es que vengo como del norte, como de la costa, ¿no? Eso es, como la gente de la mar, ya lo vamos pillando ya, ¿eh? Ya, mira. ¿Qué pasa? A palmera preciosa, ahora porque está tapado, pero esto se despeja, me da un golpe de sol así, me veo tumbadito ahí a la sombra. Darío, aquí la sombrita buena, la llevamos puesta. Vamos, que nos queda un fiquito. Ah, cuesta, es el palmito, ¿no? Ahora sí, llegamos. Y mira cómo, emperchado. ¿Ahora sí? Sí, sí, pero ¿cuánto cuesta esto, compadre? Darío, no se trata de lo que cuesta, sino de lo que vale. Y el valor, el valor está en el legado. Ay, yo, ahí te la mandaste. ¿Eh? Tienes doscientas de aquí, ¿pum? Sí, sí, ¿viste? Mándese la sombrera con fundamento, ¿eh? Nos vemos en la romería de los dolores. ¡Opea! ¿Qué dice la gente? ¿Tenemos un vasito de vino o sí? Pero las lunas que ven, o de allá abajo caminando, ¿te acuerdas? Nacho, yo soy de aquí ya. Siento que ya sé lo que es la tradición. ¿Tú sabes lo que es tradición? Mandarse una fotito de aquí. No falles, mire. No falles, mire. Gracias por ver el video.